Hemos descubierto chicos quien es realmente Pum Piggy y hoy en este video vamos a explicarlo, pero antes un anuncio Detente ahí vaquero, no des un paso más, para poder empezar con este video tienes dos retos que cumplir El primero suscribirte y el segundo ir a visitar la página de todo Roblox Esta increíble página que ha llegado para poder informarte acerca de todo sobre este increíble juego ¿Tú que opinas Sam? Pero por supuesto Piggy Zombie porque esta página tiene temas realmente importantes Como por ejemplo, como crear un juego en Roblox, como conseguir ropa gratis, como crear ropa en Roblox, como comprar Robux entre muchos más Y uno sin duda de los que más me gustan es como poder crear tu propio nick en Roblox personalizado Además también tenemos el tema que muchos de ustedes van a estar buscando y es ¿Cómo conseguir Robux de la forma más confiable? El link está en la descripción Yo ya visité esta página increíble ¿Y tú que esperas Crack? ¡Hola! ¿Cómo están Cracks del Team Diamante? Me presento, mi nombre es Sammy En esta oportunidad me encuentro trayéndoles un nuevo video Hablando sobre una de las nuevas skins llamadas Pum Piggy Se ha revelado su identidad ¿Quién es realmente este personaje? Vamos a averiguarlo A continuación Cracks Hola chicos, ¿Cómo están? Ya nos encontramos nuevamente en Piggy Y empezamos rápidamente con este video Hace poco Minitoon ha hecho una actualización de Halloween en el juego Con esta actualización han llegado nuevas skins misteriosas Y entre ellas está Pum Piggy Una skin que tiene disfraz de calabaza Pero la pregunta aquí es ¿Quién está realmente detrás de ese disfraz? ¿Se podrá saber? Creo que vamos a darle la explicación en este video Porque últimamente se han estado filtrando bastantes datos curiosos con respecto a este skin Hace poco hablamos también sobre el personaje Mr. Stichy en un video anterior Si no lo has visto, te recomiendo que pases a revisarlo Minitoon en esta última actualización ha estado poniendo bastantes huevos de pascua en diferentes mapas del juego ¿Ya los has descubierto? Pues bueno, déjame decirte que también de eso hemos hablado en el video anterior Y te lo recomiendo mucho para que puedas saber ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Piggy? Estamos a solo unos días de que ya llegue el evento de Halloween Y bueno, un video anterior explicando quién era Mr. Stichy Y ahora vamos a dar explicación a quién es la skin de Pum Piggy ¿Quién está realmente detrás de esa skin? Déjenme decirles que esta es una skin bastante interesante Y a diferencia de Mr. Stichy, esta skin la podemos comprar en la tienda oficial de Piggy Mientras que las otras skins podemos conseguirlas con el mismo evento Y bueno, comienza la duda aquí ¿De quién se trata? ¿Quién realmente está detrás de este disfraz? Bueno, resulta chicos que todo esto se puede explicar gracias a un capítulo especial de Peppa Pig Así como lo han escuchado amigos Se trata del capítulo especial de Halloween En donde Peppa con sus amigos se disfrazan de varios personajes bastante pintorescos Entre ellos, por supuesto, aparece alguien disfrazado de calabaza ¿Pero de quién se trata? Ok, vamos por partes Hablemos un poco acerca de este capítulo especial Y también quiero decirte que si no habías visto este capítulo Te recomiendo que lo busques aquí en el mismo YouTube Porque ya está subido por el mismo canal oficial de la Peppa Así que chicos, para que puedan entender un poco de qué va todo este tema Les recomiendo que lo vean La imagen oficial de ese capítulo especial es la que han visto hace un momento Donde aparece Peppa con un disfraz de witch o de bruja Y donde aparece George con un disfraz de calabaza Ok, ya van entendiendo de qué vamos Bueno, déjenme narrarles un poco y explicarles de qué va este capítulo Se trata de un evento de Halloween en donde obviamente todos están disfrazados Y van a una fiesta También van a pedir caramelos como ya se tiene de costumbre Pero en eso tienen que rescatar una calabaza gigante Y pasan sucesos bastante interesantes y por supuesto misteriosos Que no se alejan de la realidad Recordemos que estamos en un evento de Halloween y tiene que haber misterios Pues deciden Peppa con sus amigos averiguar qué es lo que está pasando Bueno, hablemos un poco más sobre esa pequeña fiesta que sucede dentro de ese capítulo Es ahí donde los amigos de Peppa llegan todos disfrazados Aquí pasa algo curioso George, que es el hermano de Peppa, se disfraza de varios personajes Entre ellos podemos encontrar la momia También se disfraza de su personaje dinosaurio Que es su mascota o podemos decir que es su peluche Se disfraza también de ese skin Pero lo curioso viene aquí Que en la imagen y portada oficial de este capítulo especial Podemos ver a George disfrazado de calabaza Así es chicos Es el único personaje que se disfraza de calabaza en todo ese capítulo Y también el que aparece en la imagen referencial de este capítulo extra De Halloween lanzado por esta misma serie Una parte del capítulo nos muestra cómo llegan a traer una calabaza gigante Es ahí cuando George se sorprende Y seguramente toma ese disfraz al ver esa calabaza Porque él fue uno de los más sorprendidos Cuando rescataron a esa calabaza Y la llevaron para todos los pequeños Bueno, otra cosa que también me gustaría mencionar Es el disfraz que tiene Peppa Pig Que es el de una witch De una bruja Bueno, muchos amigos me han estado consultando Si podría salir tal vez alguna otra skin nueva Para la siguiente actualización de Piggy Para el tercer capítulo Y que sucede seguramente Unos días muy cercas Al día de Halloween O tal vez el mismo día Y puede ser por ahí que tal vez aparezca Una skin de bruja de Piggy Que tal vez es un poco probable Ya recordemos que se han visto skins bastante misteriosas E interesantes en las últimas actualizaciones Pero ¿Quién es realmente Pum Piggy? Es la skin que están viendo en estos momentos en pantalla Una skin con disfraz de calabaza Una skin bastante interesante Esta imagen que están viendo justo ahora Se trata de otro spot publicitario Con respecto a este capítulo especial En donde vemos nuevamente a George disfrazado de calabaza Creo que con toda esta información chicos Ya nos vamos dando idea De quién podría ser Pum Piggy realmente Aquí podemos observar otra imagen Que hace también referencia a la introducción A la imagen referencial de este capítulo En donde vemos nuevamente a George disfrazado de calabaza Y nuevamente quiero hablar sobre esto Él es el único personaje que en este capítulo aparece disfrazado de calabaza No hay otro más Así que esto me deja seriamente pensando Que él podría ser este personaje de Pum Piggy Ok, ok chicos Yo sé que no todos van a estar de acuerdo Y tal vez siguen teniendo dudas Vamos a seguir dando más explicaciones Pueden ver todas estas imágenes oficiales de este capítulo Y pueden observar que en todas ellas George aparece disfrazado de calabaza Pero cómo es posible esto Sam Cómo puede ser el Pum Piggy Podría ser, podría tratarse de un disfraz Y dentro está nuestro amigo George Recordemos que esto ya ha sido revelado En el mismo Discord oficial de Minitoon El Discord de Piggy En donde se ha dicho que es un disfraz Que esta, este skin de Piggy es un disfraz Y por dentro hay alguien Obviamente Pero de quién se trata Ok, creo que con estas imágenes Y con esta información Sobre este evento en Peppa Pig Del día de Halloween Creo que estamos descubriendo algo bastante interesante Que seguramente puede responder a esa pregunta Se puede tratar del mismísimo George Puede ser el quien esté detrás de esa skin De Pum Piggy Díganme en los comentarios Qué es lo que opinan ¿Están realmente de acuerdos? ¿O siguen teniendo dudas? Bueno, creo que esta sería la explicación más cercana Porque todavía no ha salido una información 100% verídica por parte de Minitoon Para saber quién está detrás de este skin Pero como ustedes pueden observar En este capítulo especial Creo que se explica muchas cosas Y por cierto George con ese disfraz Acercándose para el día de Halloween Creo que de alguna manera Ya nos da una respuesta A lo que todos nos estábamos preguntando ¿Realmente Pum Piggy es una skin? ¿O es solamente un disfraz? Y por dentro hay alguien Es muy probable que dentro Haya un personaje Y ese personaje Puede ser el mismo George Hermano de Penny Hermano de la Peppa Quien es el personaje principal En esta saga Bueno Algunas cosas que también me gustaría comentar Con respecto a este skin Es la siguiente Tiene una velocidad Digamos intermedia Tiene una cabeza de calabaza Creo que esto es bastante obvio Nos ataca con un bat Un traje bastante sencillo Pero aquí viene la duda Que todos nos preguntan Esta imagen que están viendo En estos momentos Es la imagen de George Disfrazado de calabaza Ok Pero si fuera George ¿Por qué está usando un vestido En la skin? Debería utilizar unos pantalones Esto es lo que Supuestamente Muchos se pueden preguntar Incluso Yo también Al momento de hacer este video Tenía esa duda Pero recordemos chicos Que este Personaje Llamado Pum Piggy Es solamente un disfraz Entonces Eso podría explicar Muchas cosas Si esto es un disfraz Por dentro puede estar George Y por fuera La skin Que él está utilizando Simplemente sería Un disfraz De una calabaza Con vestido Lo cual Digamos Puede ser Podría ser una teoría Aceptable Ya que sería Para el evento De Halloween Y esto Y esto obviamente Sería solamente Un disfraz Otra cosa También interesante Que me gustaría Responder Es la siguiente Si la skin De Pum Piggy Es un disfraz Entonces Las otras Skin Como por ejemplo La skin de Crop Y también La skin De Mr. Stichy Serían Disfraces Que Minitun Ha sacado Por este evento De Halloween Muy buena pregunta Lo vamos a estar Respondiendo Tal vez en un próximo Video Pero por el momento Déjenme decirles Que la skin De Mr. Stichy Ya ha sido Resuelta En un video Anterior Así que chicos Creo que todavía Quedaría pendiente Sobre la skin De Crop Que es una skin También bastante Interesante Habrá algún Personaje De Piggy Que esté Detrás De ese disfraz Tendremos que averiguar Este nuevo misterio Y díganme por favor En los comentarios Que les parece Esta explicación Podría estar George Dentro De este skin Díganme Sus teorías En la caja De comentarios Y observen bien Esta imagen Amigos Se puede ver Claramente Que dentro De la calabaza Hay otro Personaje O sea Hay alguien Adentro Y que se puede Ver más o menos Como si la calabaza Fuera solamente Un casco Solamente Un disfraz Efectivamente Así que ustedes Díganme Chicos Cuáles son sus teorías Con respecto A esta nueva skin A mi Sinceramente Me agrada mucho Me parece que la dinámica Que tiene Es simple Pero también Interesante Una skin Creo yo Esperada por muchos Para este día De Halloween Por cierto Primer evento De Halloween En Piggy Consigan estas skins Que están Muy pero muy buenas A ver Si tu Hubieras podido Cambiar Algo Del diseño De esta skin Que hubiera sido Tal vez El bat Tal vez La forma De la calabaza Más misteriosa Quien sabe Lo hubieran hecho Díganme en los comentarios Que les parece Bueno amigos Esta ha sido la teoría Con respecto A esta nueva skin Yo soy San Y nos vemos Cracks Y bueno chicos Para no perderte Para no perderte Mis próximos videos Yo soy San El Rey Diamante Y conmigo será Hasta la próxima Cracks Chau 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 Chau